Hola, soy Esther de los colores del scrap. Hoy os voy a enseñar todos los papeles que quedaron pendientes por enseñaros de los regalos que me trajeron los reyes magos. Lo voy a hacer de tal manera que os lo voy a enseñar un poquito a cámara rápida. Os pondré un poquito de música para que se os haga más ameno el vídeo porque hay todavía muchísimos papeles por ver y bueno, lo haremos así para que no se haga el vídeo muy pesado porque es que hay muchísimos, bastantes papeles. Entonces, una vez dicho esto, os quería también comentar otra cosita. Yo tenía en el canal un sorteo por los 2000 suscriptores. El sorteo creo que lo realicé, salió la ganadora el día, creo que fue el día 27 de diciembre. La ganadora no se ha puesto en contacto conmigo. En la comunidad dije que volvería a repetir el sorteo el día 1 pero he querido dejar aún más tiempo por si acaso, por el tema de las navidades, de que estamos con regalos, comprar regalos, preparando cenas y todo eso. He dejado de tiempo hasta hoy. Hoy es día 13 de enero. Pues voy a dejar hasta el día 17 de enero. Si queréis podéis comentar, os veis el vídeo, los requisitos que se necesitan para el sorteo. El lunes 18 habrá un vídeo extra donde diga la ganadora a ver si esta vez sí se pone en contacto conmigo y todo lo que sorteo tiene dueño. Entonces, lo dicho, lo dejo abierto hasta el día 17. Todos los comentarios anteriores van a estar, no os preocupéis, ¿vale? Hasta el día 17. Y el día 18 por la tarde haré un vídeo extra diciendo quién ha sido la ganadora del concurso, ¿vale? Y así ya, pues bueno, todas las cosas que se sortean, pues ya salen para otra casa. Y bueno, dicho esto, os deseo suerte a todas y por favor, a ver si la que sale seleccionada esta vez sí que se pone en contacto conmigo. Es una pena, pero ya sí que, nada, volvemos a hacerlo. No me espero más, ¿vale? Así que volvéis a tener una oportunidad a todas las que habéis participado, ¿vale? Bueno, pues dicho esto, vamos a empezar con las colecciones de... Bueno, a esto sí que os lo digo, esto de aquí, estos son recortes que regalan las tiendas cuando compras los papelitos. En este caso, Valenciana de Papeles, que es donde se han comprado la mayoría. Vamos a empezar... Empiezo primero con las colecciones de Craft O'Clock. Os voy a enseñar la de Age of Gengemine, que esta es muy bonita para hacer un álbum masculino. Y esta de aquí, que tiene unos colores burdeos impresionantes, ¿vale? Esta va con esta y esta va con esta. De Craft O'Clock creo que no hay ninguna más, ¿vale? Os voy enseñando así y... Y nada, bueno, los iré enseñando todos, aunque sea un poquito más en cámara rápida, pero para que os dé tiempo a verlo, ¿vale? Venga, entonces... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!